Antes de aquí, yo está hablando la ministra del Interior, Carolina Atoá. Revisemos justamente lo que está manifestando en la provincia de Arauco. Y ciertamente la comunidad de esta región, junto con parlamentarios de aquí y del resto del país. Por cierto, las Fuerzas Armadas, Carabineros, la PDI. Y lo que estamos haciendo aquí es rendir tributo a nuestros tres mártiles, que es lo único que podíamos hacer hoy en el Día del Carabinero. Era la única forma posible de conmemorar esta fecha. Hacerlo en unidad y hacerlo con una voz firme de que Chile no va a aceptar esta violencia. De que Chile va a pelear contra esta violencia. Ha estado peleando y va a seguir peleando. No sabemos, pero probablemente este atentado busca asustar a quienes combaten la violencia. A quienes la investigan, a quienes meten presos, a quienes dictan veredictos contra quienes ejercen la violencia. La convocatoria de hoy y esta presencia de actores tan diversos, de todos los niveles del Estado y de la sociedad, es para decir que no se va a ceder a esa intimidación. El atentado que hubo esta madrugada no es nuevo en esta región y en esa zona. La zona, esta ruta 72, es uno de los lugares que más ha sido victimizado por atentados desde que existe este conflicto en la macrozona sur. Es un sector que en el último tiempo había empezado a recuperar parte de su vida más normal. Había vuelto la actividad, habían vuelto las visitas, se habían recuperado algunos negocios. Y esto ciertamente es un golpe en el corazón de ese esfuerzo que se ha hecho en conjunto por traer la paz de vuelta acá. Pero este no es un atentado más de los que se conocían en esta zona. Es un atentado que tiene características que no habíamos visto nunca. Nunca habíamos visto este nivel de crueldad. Nunca habíamos visto este nivel de alevosía. Nunca. Y por lo mismo, nuestras policías, la fiscalía y los órganos que están a cargo de esclarecer lo que se produjo el día de ayer requieren todo nuestro apoyo y respaldo. Porque no solo queremos esclarecer estas muertes, sino que queremos que quienes están ocupando estas formas de operar sean desbaratados definitivamente y no puedan volver a desarrollar actos de este tipo. Para eso, tanto los equipos de la región, de carabineros, de las Fuerzas Armadas, de la PDI, de la Fiscalía, están desplegados al máximo, pero además se han traído refuerzos de lo mejor que tenemos en Chile para apoyar en esta investigación. Y vamos a pedir refuerzos y apoyos también fuera de Chile. Si los llegamos a necesitar, ya algunos de esos contactos se han hecho. Porque no vamos a dejar que este caso quede impune. Como no dejamos que quedara impune, el caso del Mayor Sánchez, ni el caso de la Segento Retamal, ni el caso de los Cabos Palma y Salazar, ni el caso Nain Retamal, ninguno de ellos ha quedado impune y este tampoco. Vamos a ocupar todas las herramientas del Estado. El Presidente ha dicho hoy día con mucha fuerza que no nos vamos a privar ninguno de los mecanismos que nos da la ley. Vamos a ocupar todo lo que sirva. En momentos como este hay una gran emotividad y hay un enorme dolor. Para nosotros que estamos aquí, que somos funcionarios del Ministerio del Interior, las tres víctimas, Sergio, Carlos y Misael, son funcionarios de nuestra institución, de las policías. Pero ese enorme dolor no lo vamos a ocupar en improvisación. Lo vamos a ocupar en fortaleza. Lo vamos a ocupar en unidad. En actuar con inteligencia. En ocupar lo mejor de lo nuestro. Y en dar una respuesta que sea ejemplificadora a lo que aquí pasó. En los próximos días Chile va a estar de duelo. Las escuelas van a partir la semana recordando nuestros mártires y diciendo la violencia no es el camino para la historia de Chile. Pero además vamos a tener desplegada una enorme investigación y vamos a tomar medidas, vamos a hacer los ajustes necesarios para reforzar la seguridad en esta zona. En todas estas horas ha habido despliegues de controles tanto aquí en Bio Bio y se han reforzado también en la Araucanía. Producto de esos refuerzos, ya ustedes deben saberlo, hubo un incidente en la comuna de Victoria a propósito de la respuesta a una fiscalización. Hemos tomado la decisión de que vamos a hacer aquí medidas adicionales, refuerzos y nuevas formas de actuación para enfrentar este riesgo que hemos vivido hoy día y para ello el subsecretario Manuel Monsalve va a permanecer aquí algunos días ajustando esas decisiones y esas medidas. Y vamos a estar, como lo comprometimos desde el presidente a todos los que estuvimos presentes hoy y como lo hemos hecho también con otras familias de víctimas de la violencia, funcionarios, digamos, familiares de funcionarios policiales que cayeron víctimas de la violencia, vamos a estar al lado de sus familiares, de sus hijos, de sus esposas, de sus padres, de sus hermanos, no van a estar solos. No solo en que los vamos a apoyar, sino que en la memoria de Carlos, Misael y Sergio vamos a encargarnos de que esté presente en nuestro país y que sea un ejemplo, una inspiración para todos los chilenos y para todas las chilenas. Consultas. Buenas tardes. El presidente ha resultado que usted ha hecho de la máxima gravedad y también vimos cómo ha golpeado a la institución, a los familiares que recién salieron desde acá. En ese sentido, muchos han solicitado la permanencia del general director de Carabineros al mando de la institución o justamente la necesidad de un liderazgo frente a esta situación. ¿Es posible flexibilizar el criterio del Ejecutivo para mantener al general director de Carabineros en su cargo? Y también muchos parlamentarios han solicitado el estado de sitio. ¿Es una medida que se está evaluando? A ver, sobre lo primero, lo que hoy necesitamos es estar todos y estar todos unidos. Este no es un momento en que podemos recoger ni enfrentar ningún tipo de debilitamiento. Entonces, vamos a buscar y vamos a encontrar la manera que ninguna situación debilite a todos los actores que tenemos que estar presentes y trabajando en conjunto, partiendo ciertamente por Carabineros, que es la víctima acá. La manera, el modo, lo veremos. Pero claramente, este no es un momento de debilitar y de mover a las figuras clave en este esfuerzo que tenemos que enfrentar. Eso significa que en los próximos días vamos a ver cómo podemos llevar adelante este criterio, pero ese es el criterio y el presidente nos lo ha dicho categóricamente. Y lo segundo, muchas veces en estos momentos aparecen las ideas de herramientas que podemos ocupar. Ninguna herramienta va a ser descartada. Vamos a evaluarlas todas y vamos a evaluarlas en su efectividad para enfrentar el problema que tenemos. Y lo que hemos hablado en esta pequeña reunión que sostuvimos es que lo hagamos también con racionalidad, que lo hagamos con un criterio de efectividad, porque lo importante aquí es traerle tranquilidad a las personas de esta región y encontrar a los culpables de este horrible homicidio. Ministra Toá, buenas tardes. Desde la oposición han pedido que el equipo de interior deje su cargo considerando lo ocurrido durante esta jornada. ¿Usted se siente capacitada y respaldada por el presidente de la República para seguir liderando la agenda de seguridad considerando lo que ocurrió? A ver, yo respondería solo así a esa consulta. Los que estamos aquí nos debemos a nuestra lealtad con Chile y a nuestra lealtad con el presidente de la República. y las decisiones que tomemos de lo que hagamos y dejemos de hacer van a depender de eso, no de peticiones que se hacen en la arena del debate político. Y creemos además que ciertamente en momentos como este los actores políticos en todo su derecho tienen sus críticas, tienen sus opiniones, también nosotros hemos sido actores de oposición. Pero todas esas discusiones y esos debates tienen su espacio, pero nunca pueden ponerse por encima del propósito común que hoy nos convoca que es enfrentar a este mal que ataca a Chile y que ataca a carabineros de Chile. Es un factor de unidad incluso entre quienes quieren pedirnos la renuncia y quienes no. En eso estamos todos juntos. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. Solo para que quede claro, el criterio de no debilitar y no es el momento de mover a figuras claves es abrirse a la posibilidad de que el general Yañez siga como general director de carabineros después del 7 de mayo? El criterio es que no es el momento de debilitar a ninguna de las instituciones que son clave en este esfuerzo y que vamos a encontrar la manera que eso sea así y que en ningún caso pase en los próximos días nada que signifique debilitar, dividirnos o abrir entre nosotros algo que nos divida cuando lo que necesitamos es trabajar juntos. Estamos pidiendo mayor colaboración que estén todos unidos luchando contra lo que sucedió el día de hoy no solo contra lo de hoy efectivamente pero contra el crimen organizado la delincuencia desde la UDI dijeron que quieren más tanques y menos condolencias y la han solicitado directamente al general Yañez que no renuncie ¿qué le parecen esas palabras en medio de los llamados que están haciendo ustedes también como ejecutivo? Bueno, respecto a tener, reforzar equipamientos estamos muy de acuerdo aquí hemos reforzado mucho equipamiento y ciertamente hay que reforzar mucho más y eso en cualquier circunstancia hemos actuado de esa manera y ahora con mayor razón vamos a insistir en actuar de ese modo. Hola Ministra Buenas tardes Esto es para ADN Finalmente ¿qué se puede hacer? ¿qué balance se puede decir después de estas reuniones que usted tuvo con los familiares de los carabineros afectados? Entiendo que hubo un encuentro que usted le pudo transmitir a estos familiares porque más temprano ellos decían que ustedes les garantizaron que se iba a hacer justicia que esto no iba a quedar en la impunidad ¿cuál fue el mensaje que usted le transmitieron a esas familias? Bueno, creo que son fundamentalmente dos cosas lo primero es que este caso va a ser la prioridad máxima de los organismos policiales de seguridad y de la fiscalía para esclarecerlo como lo han sido en el pasado otros casos en que policías han caído en actos de servicio es importante decir que este no fue solo un ataque a una patrulla policial fue un ataque a una patrulla policial que estaba cumpliendo una medida un trabajo que es propio de las medidas de cuidado de la seguridad en esta zona yendo a cumplir una instrucción del tribunal que tiene por objetivo resguardar y proteger a la población de agentes que han tenido en el pasado comportamientos violentos o sea ellos estaban precisamente trabajando y moviéndose por la zona en prevención de futuros ataques entonces no solo porque hay familias que están dolidas no solo porque hay funcionarios del Estado sino también porque esos funcionarios cayeron cuidándonos a todos y cuidándonos de esa violencia que finalmente los asesinó entonces ciertamente justicia pero en segundo lugar algo que ha estado presente con todas las últimas víctimas digamos que de funcionarios policiales que han caído en manos de la delincuencia y de la violencia es que no vamos a dejar solas a esas familias es que lo que les espera que después de que se van las cámaras y terminan las ceremonias es largo y está plagado de desafíos de dificultades de niños que están creciendo de empleos que hay que inventar de soledades de tristezas vamos a acompañarlos vamos a apoyarlos y van a contar con el Estado de Chile con carabineros de Chile para que puedan sacar adelante sus vidas y se sientan que realmente el pueblo de Chile está con ellos no solo en estas horas sino que de aquí en adelante Ministra buenas tardes estamos hablando de una provincia que lleva ya bastante tiempo en estado de excepción constitucional el estado de sitio solicitado por distintos parlamentarios es una carta efectiva es una carta probable poco probable es una de las más opciones que están analizando como gobierno y lo otro es si también como ejecutivo están de alguna forma pensando en un paquete de medidas considerando que también ha sido planteado por los parlamentarios legislar esta semana bueno hay muchas materias de legislación que están en el parlamento hace tiempo impulsadas por el gobierno que tienen que ver con esto por ejemplo el sistema de inteligencia del estado muy importante para que el estado se adelante para que tenga más herramientas la ley de reglas de uso de la fuerza no son proyectos nuevos son proyectos que hemos debatido largo tiempo y lo importante es que los saquemos bien no que nos venga el apuro ahora porque hubo un caso de este tipo sino que trabajemos siempre seriamente sistemáticamente en sacarlos adelante y creo yo es muy importante valorar la presencia que hay aquí hoy día hay parlamentarios de todo el espectro político que tenemos distintas opiniones distintos juicios pero están todos aquí y con todos ellos hemos trabajado a pesar de nuestras diferencias en sacar adelante estos proyectos sacar adelante el ministerio de seguridad sacar adelante la protección de las víctimas todo tiene que ver con lo que aquí pasó he nombrado cuatro proyectos y tienen totalmente que ver con lo que aquí pasó entonces lo importante con esos proyectos es que lealmente seriamente los saquemos adelante no que nos demos no que en una semana no, esto no es tema de una semana esto es tema de un compromiso de trabajar seriamente porque legislemos y tengamos próximamente estas legislaciones que han esperado ya demasiado tiempo y ya me el estado de cito me lo preguntaron previamente pero es importante decir aquí todas las herramientas están disponibles las herramientas de la ley y hay que ocuparla de acuerdo a una estrategia a un diseño aquí en esta zona ha habido una estrategia y esa estrategia ha permitido muchos logros por eso es tan doloroso lo que pasó hoy porque es como que le arrebatan un esfuerzo que la comunidad había hecho y que le había significado frutos pero no vamos a dejar que sea así y lo que se avanzó en el pasado fue fruto de una estrategia y esa estrategia se debe ajustar a las nuevas circunstancias eso es lo que se va a quedar a hacer el subsecretario Monsalve en los próximos días Ministra buenas tardes preguntarle sobre las tratativas que usted llevaba para poder darle un reimpulso al fast track en materia de seguridad con este suceso eso se mantiene y también cuando va a recibir a la mesa de la cámara la próxima semana es la reunión con la mesa de la cámara y efectivamente estos cuatro proyectos que he mencionado quiero repetirlos a que están en el corazón de lo que pasó aquí inteligencia ministerio de seguridad reglas de uso de la fuerza y protección de víctimas esos cuatro proyectos son de los que tenemos pendientes del año pasado y que con la mesa del Senado acordamos deben ser los primeros que saquemos los primeros porque los compromisos se cumplen y lo que se comprometió el año pasado tenemos que sacarlo adelante Ministra quería pedirle si puede profundizar en lo que planteaba sobre pedir refuerzos incluso a nivel internacional que entendí que ya se ha hecho en parte esto tiene que ver con el resguardo de que no haya gente que salga por pasos no habilitados tiene que ver o sea en particular tiene que ver con temas propios de la investigación lamentablemente no puedo entrar en el detalle pero hay apoyo que podemos tener técnicamente para juntar evidencia que puede ayudar a la investigación ¿se ha solicitado? ¿podemos saber a qué países? no, no se puede muchas gracias ahí entonces las declaraciones de la Ministra del Interior Carolina Toa bueno algunas cosas que ha manifestado dijo no se va a ceder a este atentado pedir apoyo fuera de Chile si fuera necesario de hecho dijo ya han hecho algunos contactos el subsecretario del Interior va a permanecer en la zona algunos días más se evalúa la salida del General Yáñez pero no se intenta debilitar nada y es por eso que se va a evaluar una posible salida a lo mejor descartando un poco esta situación tal como lo ha pedido la oposición y dijo que hay que reforzar la zona en todos los aspectos 14 horas y 21 minutos hacemos un breve alto no se vaya ya regresamos con más que se va a evaluar por lo que se va a evaluar la zona se va a evaluar la zona